2 de junio del 2020, festejaba el cumpleaños de mi hijo. Ese mismo día, mi sobrino se había exhalado su último aliento de vida a causa de su padre, quien irremediablemente también tomó la suya. Mientras miraba fotografías de los niños y su familia, mi hijo pequeño, con un poco de nostalgia, me dijo, se ve que ellos sí vivían muchas aventuras. Me quedé callada, no por no saber qué contestar, sino por el hecho de lo que le contestaría. Únicamente pensé, no tienes ni idea. Un dispositivo hecho para no equivocarse, y a pesar de ello, existe el error. Un padre, quien se supone cuidaría de ellos. Un enorme error de fabricación en el sensor. Bipolaridad. Errores constantes del pasado, previos a una hermosa fotografía. Una sonrisa puesta, una pose artificial, un paisaje hermoso, un viaje, un amante, una vida familiar perfecta. Imágenes que reflejan irremediablemente un mundo como el que se desea vivir a toda costa. Y entre tantas imágenes perfectas, es evidente el error. No, 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 no lo hagas. No, 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 no. El error mismo constituye la realidad, ese error antes de él, el más sincero de todos, donde se pierde la imagen perfecta y solo queda el recuerdo, imágenes muertas de un pasado fallido, imágenes que se encaminan en una búsqueda constante de la felicidad, pero que es la felicidad, donde la encuentras. Creo que la felicidad misma se encuentra en pequeños fragmentos en el tránsito de su búsqueda, pequeños fragmentos de gozo, pequeños momentos de error. Gracias. 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 Gracias.